La chicana de Laurita Fernández para Flor Vigna La chicana de Laurita Fernández para Flor Vigna, por lo menos set. El escándalo entre Laurita Fernández y Flor Vigna, por la foto con Nicolás Cabré, parecía haberse calmado. Luego de semanas de tirarse palitos en medios, las chicas olvidaron el tema. . En la gala de anoche, la jurada del Bailando soltó un frase muy picante en contra de la ex bicampeona y volvió a marcarle los puntos. . Todo comienza cuando Julián Serrano y Sophie Morandi dieron un paso al frente para recibir el voto secreto de Laura. . Julián analistó su desempeño en el ritmo de bachata y contó qué técnica sigue para concentrarse y que la coreografía le salga bien. . . Yo siempre me pregunto qué haría Fede Ball en este momento. . . Sin ser bailarín, se desenvolvía muy bien. . . No era bailarín y terminó siendo muy bueno, comentó entre risas. . . Y bueno. También tuvo al lado a Laurita, que le fue enseñando un montón de cosas, aseguró Marcelo Tinelli. . . . . . . El coach, que ahora se lo llevó Jimena, varón, agregó la protagonista de su hogar. Claro. Mati también, acordó el conductor y rápidamente agregó, Fedeval era más de madera y se fue soltando. Hoy es director de teatro, el tipo ya es grosso. Mire si usted, Julián, un día llega a ser cineasta y director de teatro en Mar del Plata. Estos programas ni los va a ver. ¿Qué pasa si usted lo conoce más, Laurita, él está con un perfil más intelectual, señaló Teenage y en reclamo y con mucha picardía. Por lo menos vinimos hasta el último día a los tres años, lo defendió la ex, en un claro palito para Flor Vigna, quien no está yendo al programa que le dio fama y la hizo conocida en todo el país. Lo cierto es que Somad funciona como ayuda para fortalecer la carrera de los famosos o bien logra darlos a conocer. Val y Vigna le deben parte de su reconocimiento el ciclo. Y, sin embargo, ambos le fallaron a la producción. Federico había sido invitado para participar del ciclo y dijo que no porque estaba enfocado en su nueva faceta, y Vigna dejó el certamen de un momento para el otro. Por eso a Mar se les pasa factura. Y Laura, de paso, apuntó contra su nueva enemiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!